7 de la mañana con 53 minutos. Amigos, teníamos a Jesús Verde en la previa hablándonos del tema del clima, cómo nos está afectando a nuestra salud. Bien, ahora tenemos al doctor Juan Villena, quien es el decano del Colegio Médico del Perú y nos va a hablar del tema, pues, de la reforma de salud y qué es lo que implica esto para el Estado. Cómo es que el Colegio Médico está trabajando y está impulsando algunas propuestas para mejorar la salud en nuestro país. ¿Cómo está, Oper? Muy buenas tardes. Muy bien. Jorge, buenos días. Un gusto estar realmente con ustedes. Bueno, yo creo que este tema de reforma de la salud es parte del tema grande, o sea, la reforma del Estado. Y un comentario muy elemental por qué decimos esto, por ejemplo, ¿no? Es que salud no es un tema aislado, en absoluto, ¿no? Se puede pensar en que vamos a mejorar el sector salud y con esto se acabaron las enfermedades. Ustedes acaban de comentar precisamente este hecho de que ha cambiado la temperatura y eso de alguna forma nos hace pensar en prevenir. Y prevenir, por ejemplo, nos hace pensar en lavarnos las manos y lavarnos las manos en tener sistemas de agua y desagüe. Y eso ya no es un tema de salud, es un tema de otra naturaleza. De mismo modo, la alimentación saludable, que hace pocos días estuvo muy de moda, y no creo que eso desaparezca de la moda de estos días, ¿no es cierto? Se va a seguir tocando el tema. Y también es prevención, y eso no sólo corresponde a salud. Como ustedes comprenden, esto es un tema fundamental, que es evitar las enfermedades y lo que es prevención. Y creemos que en ese aspecto, en este sector de salud, la nueva mirada tiene que ser, y entendemos que lo están proyectando así, dirigido fundamentalmente a prevenir las enfermedades, a hacer promoción de la salud, que de alguna manera no solamente evita que se produzcan nuevos casos clínicos de cualquier tipo de enfermedad, sino ayuda a que la población esté más sana. ¿Esto qué significado puede tener, entre otras cosas, por ejemplo? Por estar sano, alguien que está en etapa productiva, descansa menos tiempo en su trabajo, produce más, y el Estado termina teniendo más ingresos de cualquier forma, de cualquier manera. Pero, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, de una presencia del Estado, de una política de Estado? Si, por ejemplo, esta semana hemos visto, todos nosotros, a través de los diversos informes que ha realizado RPP en esta campaña, hospitales desabastecidos, demoras, por ejemplo, en la constatación de citas, falta de, no sé, de material quirúrgico, falta de medicinas, incluso también la manera como se trata al paciente por parte de enfermeras o médicos en diversos hospitales del país. ¿Cómo afrontar toda esta problemática? Si hablamos de una política de Estado, no se está haciendo aparentemente nada al respecto. Bueno, los extremos son serios, ¿eh? Algo se hace. Yo creo que tienen razón cuando dicen no vemos los resultados, y yo pienso que va a demorar un poco el tiempo de esto. En realidad, en el mes de enero o febrero, el presidente de la República emitió una resolución suprema en la que le encarga al Consejo Nacional de Salud, un ente del Ministerio de Salud, donde están representados diferentes sectores, el Salud, el propio Ministerio, las Fuerzas Armadas, la Asamblea de Rectores, el Colegio Médico, para que desarrollen un proyecto de reforma a la salud. En eso estamos precisamente. Pero, lo que señala Jorge, pues, es la vida real. No hay equipamiento en los hospitales, falta personal en todas las áreas, no solamente médicos. Hemos señalado muchas veces que, por lo menos necesitamos unos 6.000 especialistas a nivel nacional, y más de 5.000 médicos generales, inclusive, para cubrir las necesidades que hay en los centros especiales de primer nivel, a nivel nacional. Cubrimos con los médicos serumistas. Muchísimos espacios son cubiertos con los médicos serumistas, y maltratados, que es lo peor de todo. Y muchas veces fallecen también en el trayecto a la zona donde tienen que elaborar, ¿no? Yo a veces no entiendo lo que realmente significa expresarse sobre un grupo de profesionales, como es el caso de los médicos serumistas, los más sacrificados entre todos, los que tienen que elaborar, porque viajan a zonas donde es difícil el acceso, se movilizan muchas veces en un lomo de bestia, como decimos, o en balsas, y llegan al lugar, y ahí fallecen. Unas veces transportando pacientes en movilidades obsoletas, que ya no son útiles para nada, pero sin embargo se producen accidentes, en otros casos, de manera desconocida. Y yo les comento, en Moquegua, hace 3 y 2 años, respectivamente, fallecieron 2 médicas, 2 damas, que nunca se pudo hasta el día de hoy estar en investigación. Fallecieron, no sabemos realmente cómo fue. En buena cuenta ese es un tema trascendental, el de personal, ¿no es cierto?, recursos humanos. Doctor, ustedes hacen un planteamiento para reformar la Constitución, para que se reconozca efectivamente el derecho a la salud. Sin embargo, este planteamiento, si bien es un planteamiento, digamos, sublime, es un planteamiento que es de repente necesario, eso de repente no va a cambiar lo que por estructura tenemos en el circuito de la salud de nuestro país, porque no solamente estamos hablando, pues, de reconocerlo como derecho, sino de que falta infraestructura, de que falta personal, de que falta personal calificado, de que falta formación, ¿no? Entonces, digamos, no es como algo utópico querer hacer toda una reforma en la Constitución para consagrar este derecho a la salud en lugar de trabajar de repente en un tema, de repente que para el ciudadano es más de fondo o que él es más tangible. No. Absolutamente de acuerdo. No es una varita mágica que se mueve así, se modifica la Constitución y el Estado es otro y la salud se acabó el problema. Eso es imposible. Totalmente de acuerdo que estos son pasos progresivos. El objetivo, si usted me pregunta cómo ve salud, bueno, yo veo como una seguridad social de toda la población. El objetivo a largo plazo es una seguridad social, que todos estemos cubiertos, que todos tengamos salud, inclusive con los beneficios que correspondan a una seguridad social real, ¿no es cierto? Pero nadie va a pretender que eso se resuelve de la noche a la mañana, y menos aún las circunstancias en las que estamos nosotros. La economía actual del Perú, como la entendemos y como se manifiesta, cada vez está mejor, es más pujante, entonces es momento de cambiar la mirada. Y uno de estos hechos es lo que está señalando perfectamente. Priorizar salud y priorizar educación no debe ser una expresión, debe ser un hecho real. Y es momento de cambiar la mirada también para los actores de este tema. Estamos hablando de cómo coordinan ustedes, por ejemplo, que yo era algo que le preguntaba, cómo coordina el Colegio Médico, por ejemplo, con la Federación Médica. Cada uno tiene una actuación por su lado y no de manera conjunta, porque suponemos que los problemas son comunes entre ustedes. Claro, lo que sucede es que de alguna manera la Federación tiene como objetivo fundamentalmente los reclamos gremiales, llamémosle reclamos, porque lamentablemente, si los problemas no existiesen, en lo que se refiere a los recursos humanos que tienen las necesidades que tienen los médicos, no habría necesidad de reclamar. Entonces, la expresión fundamental desde el punto de la Federación Médica es que los médicos sean tratados adecuadamente. El Colegio Médico ve este aspecto, pero no solamente él, de temas de ética, de deontología, políticas de salud. Entonces, si bien es cierto que muchísimas veces trabajamos en forma coordinada para ver algunos planteamientos, es también cierto que no siempre se lleva a cabo un trabajo único, pero sí invitamos a las instituciones médicas, a las sociedades médicas, a la Federación, a un SOP, para tener un idioma único en lo que se refiere a políticas de salud. Este tema de reforma de la salud, por ejemplo, necesita la participación de todos, pero con buena voluntad. Que se atiendan en una mesa todos los actores de esta problemática, ¿no? Sería muy importante. Muchísimas gracias, doctor Villena, por haber estado con nosotros. Muy amable. Y por reflexionar en torno a este tema, en realidad tiene mucho por delante. O sea, se tiene que hacer mucho en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias.